El trabajador Pedro Villanueva, originario del estado de Durango, se desplomó desde una altura de 4 metros y medio cuando realizaba trabajos de limpieza en el sistema vial Abasolo-Lafragua y fue trasladado por una ambulancia de la Cruz Roja a la Clínica 2 del Seguro Social con lesiones en las piernas y la cabeza. Protección Civil Municipal acudió al lugar de los hechos y suspendió los trabajos de limpieza, soldadura, resana y pintura que requieren arneses y seguridad especial. La persona traía una fractura expuesta en lo que es extremidades inferiores, al estar trabajando en altura cambia el arnés de un lado a otro y pues obviamente perdió pisada y fue cuando resultó la caída. Al llegar al lugar lo encontramos conscientes, sin embargo tenía que ser valorado y evaluado por un médico. La suspensión no incluye toda la obra, solo trabajos especiales. Se les suspende, mientras tanto no cuenten con una línea de seguridad. La indicación de nuestro titular directamente es que siempre trabajen en altura de acuerdo a la norma 009, que en esa se indica las medidas de seguridad con las que ya les tiene que trabajar, que es una de ellas es casco, arnés, gogles, guantes y obviamente una línea de vida. La empresa reincidió en no cumplir con las medidas de seguridad. Si ya tienen algunos reportes al sistema estatal por parte de la ciudadanía, que le agradecemos mucho que nos hagan estos reportes, sin embargo ya lo va a ver el apoderado legal con el titular de nuestra dirección. La empresa ya había sido advertida en varias ocasiones e incurrió en reincidencia y los accidentes se siguen repitiendo. Con la cámara de Gerardo López para ERC que informó Eduardo Sarabia.